Ella es la niña que mi alma echa a arder Ya que me besa sin querer cuando estamos juntos el cielo en nuestros pies Por ella mi amor y es lo más sincero que hay alrededor Cuando beso sus labios siento que amor quiero vivir primo con ella y escapar de la razón Y estando con ella las horas pasas sin querer quería decirte que siempre te querré Que el brillo de tus ojitos para que nadie pueda ver me gusta estar contigo Me gusta estar contigo Tú me da todo lo que necesito cariño tan y beso que la luna siente celo Tú me da todo lo que necesito cariño tan y beso que la luna siente celo se remueve su adentro Quiero vivir contigo toda la vida y que sean testigos Quiero vivir contigo toda la vida y que sean testigos Que no le tenemos miedo al amor y estamos juntos volamos los dos Hagamos una historia que nadie comprenda y nos llame loco Y siempre dentro de nuestra locura querer querernos que nuestra historia sea como ninguna Y estando con ella las horas pasas sin querer quería decirte que siempre te querré Que el brillo de tus ojitos para que nadie pueda ver me gusta estar contigo Tú me da todo lo que necesito cariño tan y beso que la luna siente celo Tú me da todo lo que necesito cariño tan y beso que la luna siente celo se remueve su adentro Ella es la niña que mi alma echa arde Ella es la niña que mi alma echa arde